Pesavilla de Moisés Revilla Corazón entristecido, lloraré si te he querido Corazón entristecido, lloraré si te he querido Corazón entristecido Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor Pesavilla siempre en tu corazón Por más lejos que tú vayas, tú te acordarás de mí Y sabrás que te he querido con todo mi corazón Y sabrás que te he querido con todo mi corazón Así es mi vida, así es mi amor Así es mi vida, así es mi amor